Luz de María ¡Mamá! Pues que la última vez que le haces fue llamo de santo cual estaba dominicano, no volvía. ¡Ya ya estoy terminando mamá! Yo no quisiera que la hora que esta Juanita vaya a llegar y encuentre la casa sucia. ¿Por qué? El que se vela lo baila a mí. ¿Y qué dice que ocurre llamarle el buen nombre de Juanita? Pues que esta muchacha lleva tanto tiempo en la extrema, fue el que por eso lo vayó a él. Y aquí está el buen nombre. Vea que baila, ¿y cómo que yo lo voy a mostrar ahí ahora? ¡Mamá! ¡Jer! ¿Cómo se le dicen a todos los gringos? ¡Para mamá! ¡Mirale cuando la gente piensa! ¡Porque ella no tiene que ir al final y se pase a un buen veneno! ¡Y se fue la semana pasada! ¡Y se fue todo el buen tiempo en el frío! ¡Mira muchachos! ¡Carajo! ¡A mí no me contradiga! ¡Tú no sabes que de que uno llegue a Nueva York! ¡Tiene que haberle! ¡Pues que si no ustedes aprendizan! Además, yo le doy muy miedo cuando ella me llamó. Ella me dijo un tal... ¿Cómo era? ¡Un habaretú! Que eso yo sé que quiere decir. El heroista de la santo viuda de Mamellón. O sea, mi nombre apellido completo. ¡Qué rico mamá! Pero es que en Nueva York se gasta mi Gonzaleta, que es que en Nueva York habla ahí, con el viejo de esa persona. ¡Habaretú! Pero además, ¿tú no sabes que en Nueva York la gente anda tirándolo boda y por la calle para no llevar tanta calle? Es lo que soy yo. ¡Ave María! ¡Mamá! ¿Y eso me da? ¡Sí, mi hija! ¡Hasta le cambié a mi nombre al edificio ese grande! ¿A qué? Eh... ¿A dónde se presentó Romero y de una... ¡Ey! 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 Bueno mamá, mi hijito me dijo que fue bien con el aire para. ¿Un aire para? ¿Y quién es mi hijito? ¡Mi hijito mamá! ¡Ay que vieja! ¡Ey! 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 y que puede un tiempo de bajos o tal, pero no hay que ir a otro medio de saludando porque se enfrenta como una persona casándose la cara. ¡Pero tú, Eliane, ay! ¡Tú no sabes eso porque no se le dañe el puti de la cara! Porque es que la gente que viene de la Nueva York, el soy, el soy le quemo y se muere! Por eso que yo me encojona con ese maldito bobeño, porque si suelta de fecoso, ¿por qué no lo cambian? ¿Ah? ¡Muye y lambas! ¡Mami predictions! ¡Mami, felicito de comer, ¿eh? ¡Gracias, y gracias! ¡Mamá, misONtales, no jackets manejen! Vaya mi linda, vaya para su baile. ¡Mamá! ¿Y tú vas a dejar que venga dentro de su baile? ¡Claro! Este tiene que ir para su baile. ¡Pues es que yo me trancé en su propia casa! Ya no conocen aquí, pero tú no se asusten. Que mientras yo soy horrible, y cuando me aprendes un poquito, no me falta, que es menos de este. A mí me van a tener que decir doctora. Pero mamá, acuérdese que ayer yo no trajo una barra para llegar a dormir y para su mamita. ¡Ay, el pico, Juanita, te cuídalo! ¡Eh, el pico, craving! Y cuando teates, para él, para comer. Quería saber saber qué haces en la unión. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Boibauen, oh, Dios mío! ¿Cómo harán regalarlo? ¡Gracias!